El trago cantinero Si la hembra que yo quiero Se fue para no volver Si la hembra que yo quiero Se fue para no volver Vaya, vaya, vaya que sí Como allá en la riqueza Con un rico se marchó Pero allá arriba está Dios Contemplando su flaqueza ¡Órale, órale, órale, cantinero! Cantinero si no trago Si no trago cantinero Cantinero si no trago Si no trago cantinero Si no trago cantinero Que me voy a emborrachar Si la hembra que yo quiero Se me acaba de marchar Así cantinero Buscaré consuelo en otras Para poderlo olvidar Hoy me voy a emborrachar Cantinero si no trago ¡Órale, órale, cantinero! Vaya que sí, cantinero Pero ese día llegará En que tan bien quedé sola Amargacerán tus olas Y de mí te acordarán ¡Ahora sí, cantinero! ¡Ahora sí, cantinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!